Yo siempre un árbol, ¿para qué? Para que dejar un legado, para que los que vienen atrás, los hijos o los nietos, lo que sea, la humanidad que venga, tenga en que soportar un sol, donde hay árboles cae más agua, para que haya más oxígeno. Es decir, tiene muchos beneficios sembrar un árbol, tan solo un árbol que uno siempre sería beneficioso. Entonces los invito a sembrar árboles, a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar.